hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué receta traemos hoy empezamos la semana muy bien con un fish and chips típico de aquí de uk vale o de reino unido como vosotros queráis decirle aquí lo hay en todos los sitios en todos los restaurantes y en todos los valles donde vaya mira para esto nos hace falta nada poquitos ingredientes vale vamos un poquito de pescado evidentemente pescado en loncha en filete limpio unas patatas por supuesto tenemos pues harina vale otro tipo de harina tenemos tipo de harina de garbanzo y harina normal leudante un huevo un poquito de pimienta sal y leche de coco o leche normal o si queréis poner la cerveza yo así sale muy bueno mirad vamos a poner primero para hacer el capeado bien vamos a poner harina leudante yo he usado leudante vale si no tenéis pues harina normal le ponéis una cucharadita de royal no pasa nada ahí hay 230 gramos de harina leudante y 250 gramos 250 mililitros de leche seguramente va a admitir más ahora os diré exactamente qué es lo que lleva le hemos puesto la leche la harina el huevo un poquito de pimienta le ponemos un poquito de sal para que la masa no esté sosa vale así ponemos todo esto aquí y vamos moviendo y conforme vamos moviendo pues vamos viendo que lo que hace falta si hace falta está muy espeso le echamos más leche y si no nada lo dejamos así pero yo pienso que sí por cierto por cierto ya sabéis que tenemos ganador o ganadora del concurso así que mirad en la pestaña de la comunidad ahí tenéis el ganador o la ganadora del sorteo vale que hemos estado anunciando dos meses atrás así que mi enhorabuena al ganador o la ganadora vale y nada que a seguir que iremos haciendo más sorteo más adelante vale venga empezamos el lunes con mucha alegría venga vamos así le echa un poquito más de leche con lo cual ha cogido los 300 mililitros vale tenía unos 250 que le había echado pero yo eche aquí en la jarra 300 así que 300 mililitros para 250 gramos de 230 gramos de harina tampoco una cucharadita más o menos no pasa nada vosotros ya digo yo lo voy a dejar mirad está fantástico para mi gusto tiene que estar bien espeso para que se haga una buena capa vale vale ya lo tenemos bien ahora en este punto yo voy a salar el pescado un poquito porque ya la masa del capeado ya ya tiene su sal y no queremos ponerlo salado vale venga cualquier pescado sirve vale le ponemos así lo movemos para que lo restregamos no pues nada vuelvo a decirlo otra vez que en mi enhorabuena al ganador o la ganadora vale llegaron a la pestaña de comunidad ahí está mirad yo ya he puesto aquí en ristre una sartén que la tengo ya caliente con aceite aceite limpio por supuesto y vamos a ir friendo las patatas no es nada del otro mundo es freír patatas echar a la sartén cuando está el aceite caliente mira qué rica venga vamos a ir friendo las para la vamos moviendo para que no se nos queme y ya está en dos tanda las freiremos mira ya están doradita casi las vamos a sacar ya riquísima vamos a sacarla si ponemos antes a freír el pescado evidentemente tendremos que cambiar el aceite entonces freímos siempre las patatas antes y luego el pescado para aprovechar el aceite si no sé ya sabéis que se ensucia venga y ahora yo ya he hecho la segunda tanda de patatas ahora en este punto mirad os voy a enseñar dos formas de hacer el capeado a mí de esta manera no me gusta queda bien pero no me gusta no es mi forma pero bueno yo sé que hay personas que lo ponen aquí directamente y lo digo no sale bien el pescado así si no lo enharinamos antes vale ya tendríamos que hacer un capeado muy muy gordo y no quedaría tampoco nos comeríamos masa entonces sale bien sale bueno evidentemente no sale malo pero no es mi forma de capear el pescado vamos a freírlo y ahora que ya estoy preparando para la segunda tanda que lo vamos a hacer con harina de garbanzo me damos la vuelta mira que doradito veis está bien veis pero se ve el pescadito por debajo veis ahora lo enseñaré mejor bien y ahora en este punto esta es la segunda manera de hacer lo que es como a mí más me gusta le ponemos con harina de garbanzo es importante y para que se quede bien pegadito lo capeamos y así queda genial vamos 100% triunfo así perfecto no tiene ninguna ciencia y al aceite ya está así de sencillo ya cada uno que coja la acción que más le guste vamos a seguir friendo mirar que doradito que rico por dios bueno 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 y aquí terminando con los otros que tenía mirar qué pintasa tienen veis lo que os digo así sale fenomenal y ya estáis viendo ahí en el plato el único que no es frito con con la niña de garbanzo que está ha quedado de peor aspecto digo no se va a tirar evidentemente porque no lo vamos a comer pero a mí es como más me gusta de esta manera vaya se me ha roto la colita el crujiente que me lo voy a comer yo ahora mira veis lo que os digo además se ha desmoronado un poquito no ha quedado a mí para mi parecer a mí no me gusta esto sí está bien así queda entero riquísimo mirad es lo suyo digo la harina de garbanzo es importante que se la pongáis mejor que otra harina bueno pues nada vamos a presentar el platito os doy mira como cruje que rico vamos presentándolo y ahora le ponemos las patatitas encima que están ricas 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 yo ya le eché antes sal se me olvidó decirlo platito muy rico fish and chips típico de reino unido en cualquier sitio que vaya cualquier restaurante en cualquier sitio ya lo dicho antes lo vuelvo a repetir lo tenéis incluso hay puesto expresamente de fish and chips típico de escocia reino unido prácticamente vale todo reino unido bueno pues aquí tenéis el platito yo ahora lo voy a probar por supuesto le podéis poner limón como yo le he puesto o va muy bien con una mayonesa con una salsa tártara con la salsa tátara queda espectacular de rica y sabrosa mirad qué rico a como cruje por dios mirad qué bueno os voy a enseñar por dentro cómo está el pescado mirad qué pintaza está hirviendo si pintaza rica me echaba aquí dos o tres patatas y le voy a poner un poquito de limón al pescado me gusta mucho con limón mirad qué bueno por dios se hace la boca agua no me digáis que no está riquísimo qué bueno de verdad hacerlo así porque os va a encantar una patata y fijaros que pronto se ha hecho el fish and chips bueno chicos espero que haya gustado esta receta también hoy vale dejadme los comentarios que os ha parecido felicidades al ganador y un beso sí o qué